¿Qué es la dieta? La dieta te cuento, es tomar un té muy temprano, hago un vaso de agua de limón, luego como desayuno un té con varias especias y solo dos cucharadas de mantequilla, luego té en la tarde, luego seis tazas de agua con limones y únicamente ya por la noche un poco de nueces, cebolla y algunos condimentos. No, pues como así nadie vive. Sí, según lo que dicen es que lo que quieren es llenarse de agua y simplemente medio mantenerse con las nueces y todo lo demás, entonces de inmediato, como lógicamente hay gente que la sigue, pues empezaron las críticas contra ella. Bueno, el agua puede limpiar el cuerpo, pero seguir con esa dieta todos los días uno se muere. Sí, 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 la verdad es que es excesivo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.